Dina, esperándote, como aquel guía, yo ya me salto todo Porque ya no sirve, no me he perdido, ya no quiero salir de aquí No me da por mí, no me da por mí Dina, dina, mirándome, como aquel guía, yo me la beso Porque ya no sirve, no me he perdido, ya no me he perdido, ya no quiero salir de aquí No me he perdido, no me he perdido, no me he perdido No me he perdido, no me he perdido, ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!